Este cabello ya está un poquito más puesto, ya se dan cuenta, ya la pusta ya no se usa, ya es muy poco lo que se usa de la pusta, ya no más, un poco de cacaditas y nada más, y vean el caballo que me está haciendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo paran tantito, lo van a acariciar, ahora le van a pedir paso español, ahí está. Aquí está, aquí al cabo ya no tiene la mano en el aire, vean como la levanta, aquí se las quiero enseñar de frente, ahí. Vean, vean. 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 Vean.